El cantante Cristian Nodal confirma relación con Belinda Te tenemos todos los detalles detrás de esta gran noticia Y de verdad tienen una esencia bien bonita las tres porque Belinda no me pongas nervioso por favor Sin lugar a dudas es una noticia que dejó anonadados a muchos de los seguidores de los dos artistas Y es que luego de varias semanas de especulaciones del posible romance Entre el cantante y compositor Cristian Nodal y la hermosa Belinda Se confirma todo Así lo hizo saber el propio Cristian Nodal a través de su cuenta oficial en Instagram En donde con unas fotografías junto a la cantante le grita al mundo el amor que siente por Belinda Las imágenes de manera inmediata se volvieron tendencia en las diversas redes sociales Y no es para menos pues desde hace mucho tiempo veíamos a Belinda soltera Y realmente esta es una noticia que alegra a sus millones de seguidores Acompañado con la frase te amo Cristian Nodal hace oficial su romance con la coach de La Voz México Recordemos que el rumor de una relación entre los dos Se dio por los constantes comentarios de Cristian en las publicaciones de Belinda Comentarios que dieron de que hablar por la forma como Nodal se refería a la bella chica La ratoncita más bella que hay en el mundo Palabras que sin duda dieron fuerza a los rumores Rumores que hoy se confirman Estamos en el foro de La Voz Estoy con Cristian Nodal Con María José ¿Y qué tienen que decir? Porque yo voy a ganar ya lo saben ¿no? Que no se pierdan la voz porque Belinda cada vez sale con outfits más perrones La pareja incrementó su acercamiento Ya que son jueces del programa La Voz México 2020 Y es que en el programa podíamos ver las miradas que Cristian Nodal le hacía a la hermosa Belinda Y todos nos preguntábamos ¿Será que se traen algo? Y sí, una hermosa relación Relación que al parecer lleva varios meses Puesto que ya se dicen te amo Palabra que habitualmente sale después de cierto tiempo de relación Todos están celebrando esta noticia Incluso la página oficial de La Voz México Realizó una publicación con una foto de ellos juntos La cual es inédita O sea que no fue de las que Cristian publicó Lo que indica que tras bambalinas ya se sabía esta gran noticia El amor llegó a la voz Nuestros coaches inician una relación Con estas palabras su grupo de trabajo indica que están muy felices Por el inicio de la relación de Nodal y Belinda Recordemos que Cristian no solo es cantante Sino que además es compositor Y gran impulsador de la música regional mexicana Con 21 años de edad Ha cosechado una carrera corta pero llena de éxitos En el 2017 sacó su primer sencillo Adiós amor El cual de manera inmediata lo lanzó a la fama en México Estados Unidos, Colombia y en varios países más Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal La voz México Ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Por su parte la joven española Y si lo sabemos Todos pensamos que Belinda es de origen mexicano Pero no Es de origen español La chica ha tenido diversas relaciones Entre las cuales destacan Christopher Uckerman Pepe Díaz Giovanni Dos Santos Mario Doom Octavio García El Payo Chris Ángel Ben Talley Y Lupito Rivera En algún momento Estos personajes se robaron el corazón De la hermosa Belinda Pero señores Ahora ese corazón Pertenece al talentoso Christian Nodal Así que amigos ¿Qué opinas de esta nueva y gran pareja? Dejanos tus opiniones aquí abajito En la caja de los comentarios Si aún no estás suscrito Puedes hacerlo Para que estés al tanto de todo Nosotros nos vemos la próxima ¡Gracias!